Hola chicas, en este video les voy a enseñar como pintarse las uñas. Lo primero que debemos hacer es aplicarnos una base protectora. Aplicaremos el esmalte dejando el exceso en el centro de la uña y luego la aplicaremos desde la cutícula por el centro y por los dos lados tal como se ve en el video. Aplicaremos otra capa de esmalte que sean necesarias para cubrir toda la uña y para finalizar aplicaremos una base transparente para proteger el esmalte. Si nos hemos salido, como ven en el video de la uña, utilizaremos un hisopo con quitasmalte o con un pincelito. Bueno, si les ha gustado este video denle like, suscríbanse y comenten.